La violencia con armas de fuego vuelve a cobrar una vida en Nueva York. De esta forma iniciamos. Gracias por sintonizarnos. Esta vez la víctima es un hombre de 30 años. Los testigos afirman haber escuchado múltiples detonaciones. El hecho ocurrió en la avenida Vemont, cerca de la calle 187 Este, en el vecindario de Belmont. Desde ahí conectamos con Alfredo Acosta en vivo para que nos dé más detalles, Alfredo. Así es, Darlene y Alejandro. Pero una tragedia que ocurrió en presencia de varias personas más que estaban allí junto con esta víctima mortal. En la escena quedó, entre otras pertenencias, una gorra, un teléfono celular y todo ocurrió frente a una pizzería. Detectives en este momento continúan investigando. Yo escuché tres, no sé cuántos fueron. Uno de esos disparos impactó a la víctima en la cabeza. El hombre de 30 años, de origen puertorriqueño, falleció en el hospital. Era uno de 10 hermanos que estaba en la acera con amigos y familiares cuando recibió el disparo mortal. La vecina me dijo, no sabes que mataron a alguien. Y como los nenes estaban jugando, yo le dije, no, y salí por los nenes. Dije, no, no, no sé. Cuando pregunté, me dijeron, la vecina, oh, mataron a un muchacho que tú conoces. Dije yo, oh, que siempre anda acá. Dije yo, no, pues. Según testigos, el pistolero dejó este vehículo abandonado a una cuadra de la escena y huyó a pie. La balacera ocurrió cerca de las 6.30 de la tarde de este miércoles en la intersección de la avenida Viewmont y la calle 187 en el Bronx. En el lugar, detectives colectaban evidencias para dar con el victimario. Mientras tanto, Belair dice que necesita vivir en otro lugar. Ya nosotros no queremos mudar porque hoy no, no, no. Aquí uno vive cada balacera acá afuera. ¿Cada rato lo mismo? Cada rato, sí. Esa es la realidad de mucha gente en este vecindario. Algunos de ellos no quisieron conversar con nosotros en cámara. Lo mismo nos dijo los familiares, nos dijo la familia de este joven fallecido que prefirieron no mostrar su rostro. Todavía las autoridades no han revelado la identidad de esa víctima ni tampoco han revelado ningún tipo de descripción de la persona que sabemos están buscando. De todas formas, si usted tiene algún dato, llame al 1-888-57-PISTE. Es el número del alto al crimen. Es lo que tenemos en vivo desde el Bronx. Alfredo Acosa, Noticiero 47, Telemundo. Tristemente otro hecho violento, Alfredo. Gracias por el informe.